Y por supuesto, un día más, un martes más, Eva y que... Buenos días, Eva, de nuevo. Muy buenos días, Luis, Saray. A ver, nos has dicho que ibas a hablar del aniversario de Saber y Ganar. Exactamente, 25 añazos que has hecho. Pero no la buena. Yo cuando lo vi digo, 25 años, no puede ser, hombre, si el primer camerino de Jordi Hurtado estaba en las cuevas de Altamira. Dios creó la tierra en seis días y el séptimo descansó para poder ver Saber y Ganar. De hecho, el Big Bang se originó porque Jordi Hurtado estaba jugando con los petardos el día de su comunión y se le fue la mano. 25 años, eso es muy poco, no puede ser. No puede ser, hombre, si el primer duelo que hizo Jordi Hurtado entre dos concursantes fue una pelea de gladiadores. Tengo más, ¿eh? Me puedo tirar así todo el día. Así, a ver, venga, lánzate. De hecho, un día fue una vidente a que le leyera la mano y le tuvo que dar la muchacha el archivo en PDF. Para que se lo leyese en casa. Bueno, y se le petó el disco duro, cuidado. A ver, no, ya en serio, a mí me gusta mucho Saber y Ganar, ¿eh? Lo que pasa es que hacen una pregunta que eso no se lo sabe ni es el Don Cooper, ¿eh? Hombre, son de nivel, son de nivel. Hombre, son muchísimo nivel. Yo las fallo todas. ¿Ah, sí? Todas, hombre. También es verdad, es que me duermo siempre. Ahí es que la hora es complicada según te pilles, sí. Hombre, ¿cómo quieres que aprendamos los españoles y pon el concurso a la hora de la siesta? ¡Mia! Además, yo siempre me quedo frita en el sofá y a mi madre no le gusta. No sé si a vosotros pasaba, mi madre le reventaba que yo me quedara durmiendo en el sofá. Siempre me decía, venga, tira para la cama que allí descansan más. Exacto, a mí también. Pero es que luego, claro, yo en el sofá duermo como un tronco y luego me voy a la cama y no me duermo los ojos como plato. No es lo mismo, tienes toda la razón. Va, he encontrado la solución. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Sí, me he metido un sofá en el dormitorio. ¡Malo de santo! Ya en serio, ya en serio, ¿vale? Saber y Ganar, 25 años, un programa que se emite de luna a viernes, los fines de semana, con encima otros programas más, o sea, de luna a domingo, ¿eh? Exacto. Y Jordi Hurtado se ha dado de baja solo un mes, un mes en toda la vida. Efectivamente. Pues Jordi Hurtado no es inmortal, Jordi Hurtado es autónomo. Hombre, el día que se jubile explota el sistema de pensiones, que lo sepáis, ¿eh? La culpa de que la gente se jubile a los 67 años es de Jordi Hurtado, cuidado. Pobrecito. Hombre, para él pagar el seguro de los muertos es tirar el dinero. Así que, atrevido y atrevida, ¿vale? Espero que podamos seguir disfrutando muchísimos años de Saber y Ganar. Sí, señora. Hombre, que el Saber no ocupa lugar. Lo que sí ocupa es meterte en tu cuarto y sofá. ¡Eva! Y que... Un beso enorme.